¡Soldado enemigo, cerca! ¡Agrimadura Joggers, no te encamino! ¡Aseguremos el pacote! ¿Alguna de ustedes necesita esto? Objetivo de la recompensa activo. ¡Derríbalo! ¡Aquí está acá! ¡Solado enemigo! Ataque aéreo de precisión, aliado en camino. Cuidado. Ataque aéreo de precisión, aliado en camino. Cuidado. Objetivo de recompensa identificado. A divertirse. Ataque aéreo de precisión, aliado en camino. UAB enemigo activo. UAB enemigo activo. UAB enemigo activo. Contato. UAB enemigo activo. UAB enemigo activo. UAB enemigo activo. UAB enemigo activo.